La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Un informe elaborado por expertos de la compañía IBM, referido a la aplicación de la inteligencia artificial en los tiempos que vienen, dice que 1.400 millones de trabajadores de todo el mundo deberán ser reentrenados por sus empresas en los próximos tres años. Esto que puede parecer una mala noticia, en realidad es buena porque lo que se decía hasta ahora era que muchos de esos millones iban a perder sus empleos por el uso de la inteligencia artificial. O sea, este informe abre la esperanza de que readaptándose podrán mantener sus vínculos laborales si realizan el correspondiente entrenamiento. Y una mejor noticia aún que surge de este informe es que los reconvertidos no solo conservarán su puesto, sino que mejorarán sus ingresos un 15% en promedio. Después, si uno va a desmenuzar los rubros, ahí se dice que los puestos de trabajo más inseguros de cara al futuro son los de atención al cliente y marketing. Que baja la importancia que hoy tienen las ciencias duras, matemáticas, tecnología, ciencia, y que lo más importante para el futuro pasará a ser la capacidad de trabajo en equipo, la gestión del tiempo y la comunicación eficiente. Un cambio de paradigma que según muchos especialistas va a ser más importante que lo ocurrido con la revolución industrial o con la aparición de los motores de combustión. Mientras tanto, entre nosotros en tiempos electorales seguimos discutiendo si se acepta o no una reforma laboral que adapte las normas a las necesidades actuales en materia de empleo. Y yo pienso, el riesgo es grande, la brecha es cada vez más profunda, los desafíos para estar insertos en el mundo son más importantes. Querer seguir viviendo de acuerdo a las pautas del siglo XX o peor, en algunos casos del siglo XIX, no hace más que distanciarnos cada vez más de la rueda que gira, en los lugares de desarrollo. Pareciera que por acá nos gusta más hablar de ciertos derechos conquistados como si fueran eternos, y la verdad que no son eternos. Algunas frases como el nunca menos solo sirven como discursos populistas, pero están a veces alejados de la realidad, o casi siempre alejados de la realidad, que hoy pasa por adaptarnos con flexibilidad a lo que se demanda. Tenemos recursos naturales, estamos bendecidos con ellos, pero nos tenemos que dar cuenta que con eso solo no alcanza si no evolucionamos y no nos ayornamos a lo que está pasando con el mundo de la producción y del trabajo.